Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Shubasa Rise of the New Champion y esta vez pues os traigo dos cositas nuevas. Uno es información nueva sobre la versión de la Nintendo Switch también voy a traer información sobre los DLCs, bueno o el DLC según se quiera ver, el pack de DLC o los 9 DLCs y luego vamos a analizar el gameplay, el último que ha salido de Captain Shubasa Rise of the New Champion y el modo de entrenamiento. Lo primero es ir a esto y es que hoy, o sea 14, ya ha salido en la Play Store si en la Play Store, madre mía, en la eShop, perdón, ya ha salido en la eShop el Captain Shubasa Rise of the New Champion si lo veis en la consola, porque podéis ir a la consola y lo veis desde ahí, vais a ver dos versiones la versión normal que cuesta 60€ y luego la otra versión que es la versión con el DLC incluido que ahora vamos a analizar que trae el DLC y demás, vamos a analizarlo bien con el DLC incluido que básicamente son 20€ más y son 80€, o sea 79,99€, 80€ estos son los precios de España, vale, si lo compráis de otras regiones pues el precio puede variar me habéis comentado en los comentarios, no recuerdo ahora mismo quién, que por ejemplo en Argentina que estaba el juego a 30€ o algo así y bueno, es verdad, en otras partes del mundo está más barato o más caro también, pero yo voy a comprar la versión que hay aquí en España por diversos temas uno por tema de compatibilidad, no quiero tener ningún problema con el juego y la consola que a veces puede pasar, no sé exactamente con la Switch cómo funciona porque nunca he probado ningún juego que no sea comprado aquí en España en este caso entonces, pero para otras consolas sé que hay problemas de compatibilidad de juegos de región, entonces bueno, eso por un tema el segundo tema es el idioma, no sé en otras versiones del juego qué idioma traerá y yo pues quiero el español, no quiero jugarlo en inglés, ni en landemans, ni en francés, ni en japonés quiero jugarlo en español y por lo tanto sé que esta versión va a traer el español porque por algo se vende en España y luego qué más, y tercer tema que no creo que influya en este juego es el tema de que a veces diversas versiones de juegos pues traen diversos ajustes o diversos contenidos dependiendo de la región por ejemplo en un juego o una saga de juegos llamada Inazuma Eleven que a lo mejor lo conocéis, si conocéis Captain Tsubasa Inazuma Eleven, así para resumir un poco, es un Captain Tsubasa pero con super técnicas o con super habilidades, algo así básicamente ahí uno puede rematar y que de repente salga un dragón y vaya hacia la portería contraria, vale, o sea es más bestia que Captain Tsubasa y a lo que iba en esa versión, por ejemplo, en esos juegos de Inazuma Eleven pues dependiendo de qué versión jugaras traían diferente contenido y diferentes ajustes pues por ejemplo, yo que sé, la versión japonesa pues traía algún personaje que podías conseguir que a lo mejor la versión europea no o que la versión europea pues se desbloqueaba diferente que la japonesa y esa iba por japonesa, europea y americana en este caso no lo sé, no sé si este juego tiene versiones ni si cambiará de una a otra pero como no me quiero arriesgar porque es un juego que quiero jugar y no quiero correr ningún riesgo pues lo voy a comprar en España voy a pagar lo que tenga que pagar es lo que hay y ya está eso por una parte bueno, pues eso ha salido en la tienda está por 60 y si compráis el deluxe pues está por 80 yo todavía no lo voy a comprar porque quiero esperar a ver si en Instant Gaming se desbloquea algún código para la Switch que de momento lo hay para el PC estándar así que bueno voy a esperar vale ¿cuál es la diferencia entre esta versión y la deluxe? pues la diferencia es el pase el Season Pass este y el Season Pass trae ya no sé hablar de verdad vale trae dos equipaciones que aquí no se ven pero aquí sí que se ven traen dos equipaciones que una es la New Champion es una equipación balón, botas y camiseta y demás y la otra equipación es la de colaboración con V-Jump V-Jump es una una revista sí, es una revista japonesa donde pues bueno salían los mangas de Captain Tsubasa información y etc o sea es una revista que colabora con Captain Tsubasa por así decirlo entonces pues va a salir una equipación en colaboración con dicha revista y lo mismo balón, botas y bueno y ropa y esto no sé si va a influir algo en la jugabilidad no sé si las botas o el balón bueno el balón no creo pero no sé si las botas o la equipación te darán estadísticas o algo porque no se ha dicho nada de ello simplemente se ha visto temas cosméticos pero nada del tema de bonificación sí o no cómo está la música está bien, vale entonces no lo sé y no voy a hablar sobre ello pero los nueve personajes del DLC estos sí que te traerán bonificaciones lógicamente porque pues cada personaje se entra con sus estadísticas sus pasivas sus habilidades sus cosas y estos nueve personajes son los que a mí más me importan del DLC aparte de los cosméticos o sea los cosméticos no me dan más si dan algo sí que me importan pero si no, no lo que me importa son los nueve los nueve personajes y como quiero tenerlo todo el juego completo los nueve personajes pues yo voy a esperar al DLC o sea que es decir voy a comprar o la versión deluxe o es posible que el Season Pass salga aparte no se sabe todavía aquí pone próximamente para el 28 ya lo sabremos y es posible que el DLC que salga aparte digo que es posible no se sabe nadie ha dicho nada sobre ello nadie es referente a Bandai Nianco o a Captain Tsubasa ha dicho nada sobre ello pero es posible que el DLC salga aparte o sea el pack entero me refiero el Season Pass ¿por qué? porque los personajes sí que puedes comprarlos aparte los personajes tanto en PC como en la consola tú puedes ir y comprar los nueve personajes cada uno por separado o bueno o el que te interese de momento no se sabe qué personajes van a ser simplemente pone Football Player DLC 1 y ya está cada uno de ellos vale 3 euros 2,99 para ser exactos que son 3 euros y por lo tanto al ser nueve si compras todo pues serían unos 27 euros que ya sale 7 euros más caro que comprar el juego deluxe porque este 60 si compras el deluxe pues se te pone en 80 que son 20 euros en este caso comprar los nueve personajes serían 27 euros así que sí o sí me interesa la versión deluxe básicamente esto es todo lo que tengo que decir sobre el tema de la tienda vale que ha salido podéis esperaros si queréis porque además las bonificaciones estas una vez que tú lo compras o sea puedes comprarlo un mes después incluso y perdón estas no ya no sé ni lo que hablo verdad nada no me hagáis ni caso ya no sé ni lo que hablo esa es otro rollo vale bueno básicamente que vamos a esperar a ver qué pasa y ya está no me enrollo más para no cagarla ahora vamos a analizar el juego vamos a analizar el gameplay que es el de bandai lo tendréis abajo en el enlace y bueno vamos a analizar vamos a ver el gameplay y vamos a ver vamos a quitar el sonido bueno de hecho la otra vez me ha dado problemas por ponerlo en pantalla grande así que lo siento mucho voy a ponerlo así vale vamos a hacerlo un poco no lo puedo hacer más grande verdad no no puedo hacerlo más grande bueno voy a ponerlo así porque la otra vez ya me he dado problemas con el copyright y no quiero más problemas con el copyright esto está grabando sí perfecto o bueno vamos a ir pararlo poco a poco y ya está pues básicamente mira sí perfecto pues básicamente vamos a analizar lo que es el gameplay y una de las cosas que yo dije mal en el vídeo anterior es que aquí te ponía las habilidades que podías tirar y no es así o sea sí y no aquí lo que te pone son beneficios vale por así decirlo estadísticas que técnicas no sé cómo decirlo cosas que se activan que a ti te dan beneficios vale ya está pero tampoco me equivoqué del todo porque las super técnicas cuando puedes utilizar una sí que te lo ponen ahí arriba pero la diferencia es que te lo ponen con un marquito así amarillo y es fijo no se desplaza aparte de eso pues bueno más o menos veis cómo se va consumiendo la barra eso es lo mismo que he dicho la otra vez aquí abajo se activan cosas en este caso pues la defensa más baja también hay tácticas que las tácticas las veremos enseguida las veremos o ya lo han hablado de ellas no bueno las tácticas es algo que puedes elegir cuando empiezas antes del partido pues elegir cuatro tácticas vale y en este caso pues se activa la formación ofensiva y cada táctica pues se activa con ciertos personajes y te dan pues ciertas cosas por lo demás qué más decir pues no hay nada así grande que pueda añadir en comparación con el otro como veis la barra se gasta si corres si haces regates si haces entradas por moverte normal o hacer pases normales la barra no se consume esto 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 es lo que yo os quería decir vale y todo pasa el balón y aquí bueno aquí no aquí veis esto es cuando tienes una técnica si podría decir técnica que te sale esta cosita amarilla aquí y esto es que tienes una técnica que puedes lanzar en este caso es el pase creo que es el pase en cuchilla razo creo que es cuchilla o por lo menos así lo trabajó en español el pase en cuchilla y nada aquí te pone el área y ya está tampoco hay mucho más que decir lo activas tiras para allá en este caso lo hace hacia atrás lo del área ya lo habíamos hablado y pues nada aquí si le activo o algo y tampoco hay mucho más que decir vamos a tirarse un poco hacia adelante se ven las habilidades por aquí es todo más o menos igual que ya he dicho en el vídeo anterior quitando esas dos cosas que tengo que corregir que es que las cosas estas que te pone aquí encima etiquetas no son no son super técnicas o sea no son habilidades técnicas que puedas utilizar sino que son como pasivas que se activan cosas no sé cómo llamarlas exactamente y cuando te activa una super técnica pues o una habilidad o una técnica pues te sale encima con la con un borde así amarillo por lo demás nada bueno la zona V ya la hemos hablado en el otro vídeo vamos a pasar vamos a pasar aquí vemos pues todo tipo de habilidades cositas muy guapas la verdad también te explican aquí abajo cositas lo podéis ver y vais leyéndolo todo aunque básicamente el resumen es lo que yo digo y la parte que más me interesa a mí es la de la de entrenamiento que hay después bueno esto no lo he dicho pero ciertas super técnicas lo vamos a ver después en la parte de entrenamiento o ciertas técnicas vamos a llamarlas técnicas se activan en función dependiendo de ciertas condiciones como por ejemplo la chilena de chubasa supongo que cualquier chilena pues el balón tiene que estar del aire y tú no puedes levantar el balón luego rematar tiene que estar del aire por lo menos con la de chubasa también cuando hay técnicas de personajes combinados o técnicas combinadas que utilizan varios personajes pues los personajes tienen que estar posicionados de cierta manera en el campo eso lo vamos a ver después en la parte de entrenamiento que se explica muy bien y ah bueno esto 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 no lo habíamos visto en el otro gameplay porque no había salido si hay algún enfrentamiento alguna confrontación que en este caso son dos jugadores en el aire el Tachibana está entrando y este creo que está haciendo una chilena o algo así para rematar no sé bueno aquí hay un enfrentamiento y para decidir quién se queda con el balón pues sale un coso de estos que no sé ahora mismo cómo se llaman que básicamente aquí lo que tienes que hacer es apretar ciertos botones y ganar tú o sea si lo apretas bien se llena esta barrita hacia el lado que tú vayas y pues gana si no pues gana el otro y el que esté el que tenga la barrita más hacia su lado pues gana vamos a seguir avanzando y aquí empiezan los cuatro minutos buenos no me voy a parar a hablar de los controles porque estos son controles para play para switch serán otros para pc serán otros y luego supongo que tú podrás modificar los controles por lo tanto aunque aquí te diga r1 o te diga r2 o círculo pues a lo mejor luego pues tú lo puedes modificar el r1 y ponerlo en el r2 o viceversa yo que sé por lo general los videojuegos te suelen dejar cambiar los controles a tu gusto y ya no hablemos de pc que juegas con teclado y ratón vale también puedes con mando pero si juegas con teclado y ratón no tienes ni r1 ni r2 ni hostias y en la switch pues más de lo mismo aunque bueno en la switch sí que tienes gatillos y básicamente pues esta es una parte que me gusta mucho y es que tengas un modo de entrenamiento donde tú puedas entrenar para mejorar tus habilidades y bueno pues pillar bien los tempos el tiempo para regatear para hacer las cosas y que no tengas que estar practicando obligatoriamente en partidos que puedas practicar en esto no sé si completar entrenamientos te dará algún beneficio en cuanto a que te suba estadísticas o desbloquees cosas eso ni idea porque tampoco han dicho nada creo que no han dicho nada pero bueno por lo menos es una parte que tú entrenas y está bien aquí pues te dicen que si eres espabilado cuando alguien entra si tú aprietas en este caso el botón R1 o el que tú tengas asignado pues lo que puedes es saltar y esquivar su entrada en este caso Tsubasa pues medio salta y hace un regate de tacón y tira hacia adelante todas estas cosas que tú hagas para esquivar y demás te gastan barra te gastan cosita amarilla así que cuidado con ello ya me he posicionado mejor en la silla así que vamos para allá bueno aquí que más podemos ver aquí le entra y básicamente pues le hace otro regate y ya está hay como diferentes maneras de regatear hay diferentes movimientos lo llaman aquí para regatear esto era una entrada vale era para que tú defendieras que básicamente tú puedes pues embestirle y con ello pues quitarle el balón aprietas un botón cuando el viene corriendo le embistes y le quitas el balón no es difícil de entender en esta parte vale era otro regate en este caso pues regatea de otra manera supongo que lo regate todo eso también se lo podrás modificar y ponerle los que tú quieras supongo es algo que digo yo así por decir pues nada aquí otra embestida para pararle quiero que llegue a la parte de las super técnicas que es la parte guapa y aquí pues otro regate de tacón vamos para allá otro regate y aquí pues otra entrada y bueno básicamente aquí pues van practicando lo mismo una y otra y otra y otra vez hasta cansarse vale aquí si vale esta parte me va a servir para explicaros cosas pues bueno esto ya lo había dicho en el otro aquí aparecen vuestras estadísticas y aquí las del jugador contrario que chubasa ya vemos que va a ser una bestia o sea básicamente tiene dos veces no llega a tres pero más de dos veces bueno no no llega más de dos veces es el doble de fuerte que el portero de Inglaterra o sea a ver también es el protagonista y demás pero bueno está bastante bufado está bastante bastante tocho y básicamente aquí vemos que puedes elegir pues lo típico a los cuadros del córner al capitán bueno y cambiar todo tipo de cosas y aquí esta es la parte donde tú cambias las técnicas no técnicas o sea las como las técnicas de equipo por así decirlo no sé cómo las van a llamar aquí técnicas de equipo estrategias o bueno beneficios de equipo y formación bueno sí básicamente pues como hemos visto en el otro estas son las cositas o sea estas cositas se activan dependiendo de ciertos jugadores si tú puedes cambiarlas en este caso la formación ofensiva pues se le activaría creo que a todos porque no ha puesto nada el final world formation este se activa con Isizaki lo pone aquí Isizaki la formación combo que vamos a ir ahora se activa el combo de Isizaki y Tsubasa es para ellos y este el combo overlap este es pues los dos Tachibana y Jito si sabéis algo del ánimo del manga pues entenderéis por qué estas combinaciones pues Tsubasa y Misaki es el dúo de oro estos tres pues tienen técnicas juntos y jugaron juntos se hicieron buenos combos este es muy buen defensa tiene buenos bloqueos y demás entonces bueno digamos que cada uno pues en este caso se activan sus cositas formación ofensiva no me aparecía ninguno en el gameplay aparecía Hyuga así que no sé si será a todos o a Hyuga o a ninguno o no lo he visto yo y aquí vamos a hacer esto más despacito la velocidad vamos a ponerlo en 0.5 a ver si si me da tiempo para analizar aquí pues como veis hay muchísimas y aquí abajo os pone las cosas bueno tactic list vale el combo overlock que creo que es el que está ahora activado si es el que está puesto pues te pone las condiciones te pone creating more change to pass or attack y requiere o sea requiere up to vale o sea requiere como cuatro jugadores para designar no entiendo muy bien exactamente cómo funciona pero básicamente lo que voy es que os pone cada uno de ellos y debajo os pone tácticas eso tácticas de equipo y debajo os pone cada uno pues lo que hace falta para que se active la táctica cómo se activa y lo que hace básicamente entonces está muy guapo bueno aquí no sé si aparecen todas desde el principio tienes que ir desbloqueándolas y básicamente pues bueno ya vemos alguna que otra cosita nos vamos a enrollar mucho más y vamos a seguir con el gameplay aquí el gameplay tampoco tiene mucha importancia así que directamente es que no hay ni gameplay y vamos a ir aquí vale aquí lo que vamos a ver son técnicas de de equipo por ejemplo aquí se activa el combo pass move este que es con misaki y chubasa y básicamente pues te dicen cómo se activan y cómo cómo se hace básicamente ciertos jugadores tienen combinaciones juntos entonces bueno aquí te explica cómo se activa en este caso en el caso de chubasa pues es apretando triángulo que básicamente es pasar y va haciendo pase pase y al final pues remata si quieres y metes gol se entiende bastante fácil bueno aquí otra técnica de pase un regato un tiro y etc vale esto es otra cosa importante los combinations shooting moves o sea los movimientos de tiro combinados como he dicho tienen que estar posicionados de cierta manera en el campo y en este caso pues Taki va a pasar aquí a uno de los Tachibana y él pues coge y activa el combo pero su hermano como habéis podido observar aquí aj que no he podido pararlo de verdad madre mía vale su hermano está en el mismo sitio o sea si en este caso el otro Tachibana estuviera aquí y atrás o sea o estuviera donde la portería nuestra pues no se podría activar el combo salvarlo en este caso tienen que ir aéreo y los dos Tachibana estar juntos o bueno cerquita no tienen que estar pegados entonces hay que entender estas cosas porque van a ser muy importantes a la hora de posicionar a los jugadores en el campo y a la hora de elegir qué jugadores pues posicionar lo mismo pasa aquí para activar pues este remate que es entre estos dos pues tienen que estar cerca ahí te ponen un área no sé si habéis observado el área aquí hay un área tiene que estar en ese área eso no lo tenéis en el juego o sea que aquí es una guía para que entendáis y lo mismo pasa aquí que ya veréis que en este caso pues os explico el remate es Jito hace un remate hacia él o sea bueno hacia la portería por así decirlo pero es como una especie de remate pase hacia este jugador y este es el que remata con la cabeza si Jito estuviera delante y este estuviera aquí atrás no podría hacer la super técnica o bueno el super tiro como queráis llamarlo entonces tienen que estar bien posicionados no tienen por qué estar aquí puede estar aquí y lanzarlo hacia allá igualmente pero tienen que estar como en línea y este no podría estar aquí o sea el balón no podría ir así tendría que ir como una especie de línea recta hacia la portería con este de por medio vale o sea si este está aquí pues tampoco haría un triángulo porque la técnica es en línea recta más o menos línea recta es una especie de curva así pero bueno se carga la barra se ha cargado rematas y como veis va el balón en línea recta y lo que hace con la cabeza pues darle más impulso entonces esto es muy importante para posicionar bien a los jugadores y aquí no hay mucho más que decir os explican pues cómo hacer cositas me gusta mucho esta parte que básicamente le entra le esquiva y aquí hace un pase hacia atrás para regatear a este veis hace un pase hacia atrás o sea esto está muy guapo de poder hacer así las cosas y bueno se lo quitan al final pero da igual se activa la zona V y tampoco hay mucho más que decir sé que el vídeo es un poco largo pero creo que es bastante útil para entender las cosas y nada con esto y un bizcocho se podría decir como siempre me despido de vosotros hasta la próxima dejar cualquier cosa en los comentarios qué más deciros pues compartirlo con quien creáis que le puede interesar nada básicamente lo típico darle a like si os ha gustado compartirlo comentar lo que queráis en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo que no sé ni cuándo será ni de qué será